Estamos acá en el Cantón El Copinol, cerca de la Curbona de la Lotificación, la Curbona, acá en San Rafael Cedros. Y en esta ocasión tenemos a un amigo que anda vendiendo los panes que ya vienen siendo, esto viene siendo algo típico, ya va. Sí. Miren, queremos mostrarles, déjame mostrarles lo que estoy comprando, mira. Lo voy a echar los retógros aquí. Y nos dice acá el amigo, quiero ver, ¿este carretón es tuyo? Sí, es mío. Es tuyo. ¿Y qué te gustaría tener, dicen? A ver, una oportunidad como puede hacer un carretón con bicicleta o uno o dos. Oh, te gustaría tener la oportunidad como para hacer un carretón, pero con bicicleta, para no andarlos rajalando así. Ok, pues mira, que Dios es grande y uno nunca sabe cuándo puede llegar a tener lo que siempre ha querido. Aquí le está echando queso, ¿qué le estás echando? La mayonesa. Vamos a ver, ¿de qué está compuesto cada pan? De carne de soya. Carne de soya. De salfa. Ajá. Mayonesa. Mayonesa. Y la mostaza. Ok, excelente. Chile. Me le pones a dos chiles y a dos más. ¿Chiles naturales o chiles de este? No, creo que el natural. Bueno. Pero poquito. Bueno. Entonces, este es el trabajo que tiene nuestro amigo. ¿Cómo te llamas? Bernardo. Bernardo. Pues mucho gusto, Bernardo. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando así con este carretón? Con este carretón, ya propiamente ya llevo tres años. ¿Tres años? Sí. Excelente. Más antes trabajaba de mozo. ¿De mozo? Sí. Ok, como ayudante de albañil y cosas por el estilo. No, de mozo, de esto mismo. Oh, de esto mismo. Pero ahora ya es tuyo. Sí, ya es mío, gracias a Dios. Ok. Y quería la oportunidad de hallar cómo puedes hacer uno con bicicleta. Puedo cambiarlo así porque me imagino que te cuesta más andar así, ¿verdad? Pues, pueda que en un determinado momento se te pueda conceder lo que quieres. Este es un ejemplo de aquí nuestro amigo Bernardo, ¿viste? Sí, Bernardo Magaña. Magaña. Sí, Magaña. Magaña, Bernardo Magaña, que ya lleva tres años trabajando con esto. Y, pues, es un ejemplo a seguir, ya de que muchos salvadoreños, pues, yo he visto que bastante les da pena trabajar, ¿verdad? Sí. Así como cosas así, vender pan. Entonces, y es un... A mí no me da pena, yo me gusta el negocio este. Pero estamos hablando de que este quizás te da un mejor sueldo que estar de ayudante de albañil, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, hombre. No, pues, y miren... Porque aquí, digamos, si yo quiero hacer goberner y no quiero, no hacer goberner, nadie me está... Ahí está. Pero sí te hace falta lo que es la bicicleta, ¿verdad? Sí, sí, la bicicleta. Vamos a ver, ¿qué son los componentes que andas aquí? Para ver, que vean los suscriptores, ¿qué es lo que tú usas, hombre? La mayonesa. ¿Esta es la mayonesa? Salsa. Salsa. Mostaza. Mostaza. Chile de fábrica y chile natural. Y chile natural, que es el de mi timo de día, ¿verdad? Y andas la sal. Sí. Ahí está la salita. ¿Y este qué me dices que era? Esta es la misma con esta mayonesa. Ah, ok, pero ahí andas lista para echar a los panes, ¿verdad? Y ahí está el chienbuque. Y aquí anda el tandito de gas, miren. Ahorita que me estaba fabricando ahí los panes, le puso fuego allí a la cocinita que anda para calentarla. Entonces, y este es el pito, ¿verdad? Ajá. A ver, pítalo ahí. Ahí está. Y este es, comúnmente le decíamos antes, los panes, panes, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pues miren cómo anda aquí nuestro amigo Bernardo. Trabajando. Y, pues, esperamos que en algún momento en la vida, si se te puede echar la mano, pues, más adelantito. Me vas a dejar tu número de teléfono, ¿oíste? Y ya lo voy a anotar por ahí. Y vamos a ver si se puede hacer algo. Ajá. Para que puedas tener tu carretón con llantas de bicicleta y maniobro para... Ok, excelente. Ajá. Así que vamos a intentarlo. Ahí están los perritos que te están viendo, a ver que han sentido el aroma de los panes, ¿verdad? Ah, sí. ¿Miren? Ahí está. ¿Sabes qué? ¿Me vas a hacer dos más? Vale, aquí le voy a poner una bolsa. Ajá, hacerme dos más. Vale. Este, porque les voy a llevar a mis sobrinos también. Vale. Mira, y andas equipado, porque aquí andas tu sombrilla en caso de que lloviera, ¿verdad? Sí, o pa' el sol. Eso está excelente, mira. Sí. Sabes de que esto es bueno lo que haces, porque estás sirviendo como ejemplo para las personas que a veces no encuentran un trabajo y que... Que se puede trabajar. Sí, que se puede trabajar. Pueden tener la manera de subsistir, ¿verdad? Ajá, con esfuerzo se logra atener algo. Así es. Y sabes que a la misma vez es bonito, pues, porque esto... uno se identifica con el trabajo, ¿verdad? Y si uno pudiera hacer unos dos para darle la oportunidad a otro... A otro, para darle trabajo a otro. Ajá. ¿Esa es la idea? Sí. Pues eso está magnífico, mira. Ajá. Pues vamos a ver, primeramente Dios, este... más adelante se pueda hacer algo. Y si hay la oportunidad, pues yo te voy a hablar por teléfono y vamos a ver cómo hacemos, ¿oíste? Bueno, está bien. Sí, porque esto de esto se trata de que cuando podemos ayudar a nuestro prójimo, hay que hacerlo. Miren, aquí está la cocinita. Aquí, miren, donde él le pone fuego. Ahí está adentro, miren. Y está calentando los panes. Y este, tú lo has hecho, ¿eh? Lo he mandado a hacer. No, así lo compré. Ah, vaya, mira. Ahí lo compré. Ya ha hecho. Está bien. Ajá. ¿Cuánto aproximadamente estaría costando la cosita que tú quieres fabricar? ¿Cómo uno de 300 dólares? ¿Cómo uno de 300 dólares? Sí. Ok. Entonces, pues como les digo, es así como nuestro amigo anda aquí luchando y ya imagínate que ya tienes tres años. Pero te ha bendecido Dios, ¿verdad? Porque todavía anda para arriba y para abajo. Imagínate ahorita ya son, ya vamos casi pasadas las cinco. Ah, sí, ya vejé. Ajá. Sí, yo a mi casa llevo ya noche. Imagínate. Voy llegando. ¿A qué horas comienzas tu jornada laboral cada día? Comienzo a las siete. ¿A las siete de la mañana? Sí, y voy llegando como a siete y media de la noche. Siete y media de la noche. ¿Y eso es de todos los días? Todos los días. Excelente, imagínense. Vaya, y en otro trabajo si estuvieras de albañil o de ayudante, salieras a las cuatro, pero a lo mejor bien, bueno, aquí también no es fácil. No es fácil. Pero tú tienes la oportunidad de moverte a tu asajado y no, hacer tu trabajo como te parece mejor. Sí. ¿Verdad? Ajá. Así de que vamos a ver cómo me ha preparado acá los panes. Aquí están, miren, llevo cuatro aquí. Y estoy esperando los otros dos que van a salir, que son para mi sobrino. Así de que, amigos, déjenos sus comentarios ahí. También manita arriba que es de gratis. Y pues queremos a ver qué piensan del trabajo que realiza aquí nuestro amigo, que es algo maravilloso y muy genial. Y pues esto es artesanal, ¿verdad? Es un trabajo de que, bueno, no cualquiera, es un poco las personas que yo he visto vendiendo de esto. Sí, ya tengo un poco de trabajo. Ajá. Pero bueno, ya sabemos dónde te mueven. Así de que pronto tendremos noticias, primeramente Dios, y veremos a ver qué pasa, ¿oíste? Bueno, está bien. Bueno, pues así de que, amigos, mi nombre es Alexander Cruz Salinas. Puedes buscarme en YouTube como El Copinol S.B. Ajá, ahí vas a ver tu video, allí, y pues también vas a poder ver los comentarios de lo que opina la gente de tu trabajo. ¿Verdad? Así de que, muchas bendiciones, estamos a la orden, es un gusto conocerte, y pues próximamente vamos a estar hablando, ¿oíste? Bueno, está bien. Bueno, pues.